...cuerta cerrada donde se hizo énfasis en estas acciones. Ya envió Otero directo al arco... ¡Gol! ¡Mamayita querida! ¡Golazo! ¡Patriota! ¡Golazo! ¡Vimos! ¡Quinto golazo de los nuestros! Ya envían el centro... ¡Y el gol! ¡De Chile! Justamente el que les comentábamos Mauricio Pinilla, conexión Recupera Venezuela Entrega Mala ahora en la salida Seica por el centro ¡Y el gol! ¡De Chile! Jugada en salida Pase deficiente Y qué manera tan eficaz Buscando atención Que busca la diagonal Limpia, está Orellana limpiando terreno ¡Y el gol de Chile! ¡Qué manera! Pues juntarse y letal de Chile Bajó los brazos en esta jugada Venezuela en defensa ¡De Chile! El país Lo 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 Gracias por ver el video.